Crayón, la fórmula secreta, buscando sonido con chapulín. Prende la juca, prende el tabaco, sácalo tuyo, ya llegó el tiempo, vamos a buscarnos. Vamos pa' la calle, estoy amotinao, yo quiero una jeva que tenga de toto y desacatao. Pa' cuando llegue a mi bloque, que la gente se frise. Aquellos que hablan de mí, que todas las noches se acuestan tristes, porque hablaban de mí, que nunca voy a llegar. Le doy gracias a Dios, que yo la boca le voy a callar. Y aquellos envidiosos, que me tienen pendiente, porque hablan de mí, que yo soy delincuente. Y yo le doy gracias a Dios, por el camino que yo he cogido, aunque hablen de mí. Pero yo tengo lo mío y yo le doy gracias a Dios, por el camino que yo he cogido, aunque hablen de mí. Pero yo tengo lo mío y yo le doy gracias a Dios, por el camino que yo he cogido, aunque hablen de mí. Pero yo tengo lo mío, aunque hablen de mí. Pero yo tengo lo mío, aunque hablen de mí, pero yo tengo lo mío. Y prende la juca que quiero patearla, y prende la, y prende la juca que quiero patearla, y prende la, y prende la ya. Yo, yo to' el puesto pa' lo mío, puesto pa' buscarme. Y aquello que me tiene en odio, ahora tienen que aguantarme Y prende la juca que quiero pateala. Y prende la juca que quiero pateala. Yo estoy puesto pa lo mio, puesto pa busca-me Y aquello que me tiene en odio, ahora tienen que aguantarme Y yo, yo, yo to el puesto pa lo mio, yo, yo, ¡yo, yo yo tueto pa' buscarme y aquello, 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 aquello que me tienen odio, aquello, 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 ahora tienen que aguantarme. Y brillo, la fórmula secreta, buscando sonido, con Chapolin representando la ciénica, Bebo Estudio, Bebo Estudio, la fórmula. Bebo RD produciendo, Chapolin en la 29 lo más fuerte, ya, ya, ya. Ya, 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 Chapolin en la 29 lo más fuerte, ya. La fórmula.